Hola amigos, estamos viniendo acá a Paraná y el río, como mostramos antes de la bajada de Unicenter, esa es Paraná, todo derecho hasta acá, hasta que llegan al río. Vamos a ver cómo está, si hay gente, no hay gente, si no hay gente nos quedamos, veremos cómo está. Acá tiene el estacionamiento, con lugar. Vamos a ver. Vamos a ver. Número 2 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 y hay 3 y 4 tranquilo ahora Creo que ya va a ser Bueno gente, ya nos estamos yendo Salió la boquita esa que sacó Facu Y nada más, igual vinimos A las 2 de la tarde si no me equivoco 2, 2 y media Y nos estamos yendo ahora son las 5 y media Tuvimos un rato Gracias por ver el video